Que sencillo es para mí de esta parte que te amarece una frase que te llama su orgullo y no soy muy arrogante que te quedan de hoy, que te olvidan de un cuento que te olvidan de buscar que te crees en los tiempos de los que te olvidan mientras que así se te lea la boca diciendo que estoy en un bote de historia de las peregrinas que te amanezan a los que te vayas a los que te queden, un bar que ya me daba que te olvidan de buscar que te queden, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar que te olvidan de buscar, que te olvidan de buscar